Bien, a todos los lectores de la revista Morten Science, acabó el primer ciclo de los tres aniversarios de Bar El Estribo por parte de Luigi. Acabó de terminar la banda Denken, una banda de metal progresivo técnico de aquí de la ciudad de Seraya, Guanapato. Estuvieron otras bandas, lo cual fue muy ameno. Muy buenas bandas, buenos géneros, buenos estilos. Así que nos esperamos mañana, que es el segundo ciclo de Bar El Estribo, señores. Hoy nos vemos, soy Israel Morten Estrada, esto es Bar El Estribo, 23 aniversario. Nos vemos.